Un primer acercamiento real de candidatos con la población en su conjunto gracias a la televisión y redes sociales representó ayer el debate regional de candidatos. Buenas tardes, damas y caballeros, nos ayuda a Carreterio. Vamos a empezar con el debate entre candidatos al gobierno regional de Ancash. Sean todos bienvenidos. Este evento es promovido por el Tribunal Nacional de Injecciones a través del programa Voto Informado y transmitido por el Canal 3 Cable Andi. Este debate tiene como finalidad que la ciudadanía pueda tener una idea más clara acerca de las propuestas programáticas de cada uno de los candidatos, buscando con ello la visión de un voto informado y programado. La reconocida periodista de Canal N condujo con acierto la exposición de planes y programas de los candidatos, quienes durante el primer apartado respondieron a la pregunta por qué quieren ser gobernadores o gobernadora. Desde hace 12 años nos gobierna la corrupción y la incapacidad. En mi vida he construido carreteras, represas y canales. En otras regiones, porque la corrupción me cerró las puertas. Les puedo garantizar a cada uno de ustedes que mi gestión de cuatro años va a ser estable. Y va a ser estable porque yo nunca he sido sentenciado judicialmente. Porque sencillamente conozco la región de Antas, porque soy antallino, porque he nacido en esta tierra, porque vivo en Antas, porque conozco la gestión pública y conozco los problemas de Antas. Un liderazgo que no tenga compromisos con ningún grupo de poder. Yo no he vendido mi alma al diablo y no me he comprometido con nadie. Luego vino la exposición sobre generación de empleo y donde con diversos matices expudieron sus propuestas. El 60% de la población en edad de trabajar se encuentra desempleada a subempleada. Nuestros productores de chocho, hortalizas, frutales, no tienen inversión pública, ni asistencia tecnológica, ni infraestructura productiva, logística y agroindustrial. Porque conozco la realidad de mi región y sus necesidades. Porque en Restauración Nacional nos hemos propuesto precisamente trabajar por lo que más necesito. Porque en un gobierno de Restauración Nacional empezaremos por ordenar la casa y el operar el principio de la autoridad. Mi principal propuesta es generar empleo sostenible mediante la transformación de los recursos naturales a través de los parques industriales. Daremos valor agregado a nuestros productos agropecuarios, productos marinos, a nuestro cuy, a nuestra trucha. En otro cápita los candidatos debatieron por dúos sobre los temas de salud y nutrición, coincidiendo muchos en sus propuestas. Uno tiene la obligación de ir al hospital por lo menos una vez al año. Y si no va, lo busca. Pero no me espera que le dé una crisis al paciente. Y entonces se llenan los hospitales y resulta más caro también el tiempo. Borramos guardia, que definitivamente no tiene la capacidad necesaria y está en la capital de nuestra región. Pueden haber inconvenientes, pero lo más importante es el resultado de las obras. Y eso generamos empleo. Adicionalmente no solo fue agua potable, cubrimos todo lo que era desagro. Antes se ha recibido cerca de 10 mil millones de soles desde la creación del Tano. Invertidos principalmente en obras de fierro y cemento. Sin embargo, las necesidades básicas y los servicios de calidad de salud se han degradado poco a poco. Y no podemos quedarnos sin hacer nada. La parte final fue de la despedida. Mensajes que muchos usaron para defenderse y otros para atacar. Yo creo que queremos hacer una región más justa, una región con principios y con trabajo. Yo creo que no podemos trabajar de esta manera insultándonos. Hay en las redes sociales los troles de varios candidatos los atacan. Porque Ángeles se apreció la visión. Ángeles no fue creado para esto. El gobierno regional de Ángeles fue creado para integrar las 20 provincias. Ángeles fue creado para integrar. Fue el Perú. La ausencia de valor y de conformismo nos están llevando al principicio. Debemos restaurar nuestra conciencia y enriquecerla con valores, con creos y optimismo. Hacer política es una forma de servir a Dios. La espiga es el símbolo de vida, prosperidad y alimento. Fue un primer ensayo y el inicio de otros debates que se realizarán en estas últimas tres semanas, tanto en Chimbote como en Guaraz, mientras las ruidosas caravanas que lo acompañaron recién le van poniendo pimienta y ají a la campaña. ¡Suscríbete al canal!